¿Se imaginan hipotecarse durante años por comprar una vivienda con la ilusión de mejorar su calidad de vida y que su hogar termine convirtiéndose en su peor pesadilla? Esa es la realidad que viven algunos vecinos de Retuerto desde el año 2008, cuando accedieron a sus nuevas casas pensando que habían hecho una buena inversión. Pero apenas un año después, en 2009, los fallos comenzaron a hacerse visibles. Grietas en las fachadas, humedades que hacen imposible habitar las habitaciones donde salen, suelos que se levantan, barandillas que se tambalean o garajes que se inundan. Son solo algunos de los problemas que llevan años sufriendo y que han denunciado en el juzgado. El tiempo pasa y la empresa constructora sigue sin hacerse responsable de nada, lo que indigna y desespera a los vecinos que se sienten totalmente desprotegidos. En unos pisos que son del año 2008, algo que es nuevo, falta llaguea entre los ladrillos, cemento hidrófugo dentro de la protección de las fachadas, los portales son ríos de agua, las viviendas son inhabitables, el informe de sanidad del gobierno vasco que indica que es un arreglo inmediato porque no se puede vivir así. El problema es el método constructivo, el problema es que dentro de las casas falta el cemento hidrófugo, dentro de las casas, lógicamente, tienes calefacción, hace calor, hay un agrietamiento por parte de todos los ladrillos, el llagueado que va entre los ladrillos se está desprendiendo también, porque está mal, eso está ganando sentencias. O sea, hay tantos problemas acumulados aquí, que nosotros en el peritaje que tenemos nosotros particular, había valorado esto en 2 millones y medio de euros, debería. Esto, si viene un perito judicial a valorarlo, tú date cuenta que valora un punto, solamente el cemento hidrófugo dentro de las casas, eso es, hay que quitar todo el pladur, hay que dejar el piso en ladrillo por dentro, claro, guardamuebles, trasladar a gente, madera, todo nuevo para dar el cemento dentro de las casas. Eso no lo ha valorado el perito que ha venido. No lo veis vosotros por los estados de fuera, pero yo que me presento a las casas de la gente que me están llamando, o sea, a mí la gente se me pone a llorar, a llorar porque es que no pueden vivir en su casa. Los críos están viviendo todos con moho y humedades, o sea, los dos míos están en una habitación, no como tienen que estar. El día de mañana cuando pase algo, porque hay gente que está viviendo con el moho, el día que pase algo a esa gente, ¿quién lo va a pagar? Porque puedes coger una inflamación respiratoria, o sea, el moho nos dijo que es muy perjudicial a los pulmones y esto puede dar problemas graves. Humedades dentro de casa, grietas por todos lados, o sea, son inhabitables. O sea, lo único que pedimos es que nos dejen los pisos como los compramos. Hemos gastado 50 millones en esto, que es residencial Villa Castaños, pues sí, tenemos un jacuzzi en las escaleras que está entrando todo de agua, luego garajes, tenemos piscinas y el tejado también. O sea, no sé si eso lo hemos pagado aparte o bien con el piso. Jamás pensé que me iba a llegar a pasar algo así. Y menos con esta constructora. Si yo sé que Avaroa trabaja así, vamos, vamos. Yo digo que para mí tendrían que inhabilitar a este tipo de gente. Que vende esto, que han cometido un delito, porque esto es un delito, y que se están yendo de rositas por todos lados. Y lo que está claro es que aquí hay un acta con 25 pisos como ya desde el año 2013. Nos encontramos ahora mismo persiguiendo el dinero, que tenemos que poner dinero otra vez, parecemos delincuentes nosotros, en vez de que un juez dictamine y judicialmente usted tiene esto y está condenado, proceda ya o le embargo todo lo que tiene, no. Tenemos que seguir poniendo dinero a los abogados para que puedan perseguir ese dinero. Todos son buenas palabras, buenas palabras, pero el dinero sin aparecer. Luego ya dijeron segundas hipotecas, ya veremos si se puede ir arreglando y así seguimos. En la justicia está todo. Yo lo único que quiero es que esté bien. A mí si me dice el constructor que me devuelve el dinero, o sea, aunque yo pierda los muebles que tengo dentro y todo lo que ha movilado, se lo quede. O sea, pues si no lo invito a que venga a vivir a mi casa en invierno. Porque yo pongo la calefacción, la pongo a 20 grados, la apago, y en 10 minutos está en 16 grados, en 10 minutos, porque tienes trast de aire por todos lados. Si de mí dependiera, estaban todos en la cárcel.